¡Suscríbete! 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 ¡Estamos tomando Bravo! ¡Asegurando Charlie! ¡Los hostiles están tomando armas! ¡Etenido en el centro! ¡Te necesitan en B! ¡Perdemos Bravo! ¡Tengo un radar personal listo para el radar! ¡Verdimos B! ¡UAV de la policía! ¡Estamos en alto aire! ¡Hay agua 3-0 en camino para brindar cobertura de radar! ¡Suscríbete! ¡Asegurando B! ¡El enemigo tiene dos objetivos! ¡Se necesitan en Charlie! ¡Conseguimos Bravo! ¡Aquí Jaguar 3-0! ¡Ferdimos Charlie! ¡Ferdimos B! ¡Los hostiles están tomando Charlie! ¡Se necesitan en Charlie! ¡Perdimos B! ¡Es Chile! ¡Asegurando Charlie! ¡Ferdimos B! Tenemos Charlie Un radar personal listo para escoltar Un radar personal listo para escoltar Un radar personal listo para escoltar Un radar de respuesta en espera Tenemos todos los objetivos Un radar personal listo para escoltar 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 UAB de respuesta en espera Aquí Jaguar 3-0 Cobertura de UAB de respuesta activada Estamos en Chad y en espera Tenemos todos los puntos Estamos a medio camino Nos sigamos en espera Un radar personal listo para escoltar Aquí Jaguar 3-0 Radar Ayuda a tu equipo al ser Guardemos B Aquí Loader 2-0 Recibido UAB de respuesta a tu combustible Ayuda a tu equipo al ser Los hostiles están tomando Alfa Los hostiles están tomando Charlie Perdimos C Tengo Tengo un radar personal listo para escoltar Bien comandante Desplieguen Recibido Recibido Jaguar 3-0 en camino para brindar Estamos tomando Charlie Recibido Vamos a callar Los hostiles están tomando Charlie Vamos a hacer Ayuda a tu equipo en Alfa Asegurando Charlie Aquí Jaguar 3-0 Los hostiles están tomando Bravo Debo recargar A esas posiciones Los enemigos están tomando Charlie Surrec surrección Cortando Charlie Los enemigos están tomando blanco Hay unuh Unuh Unuuh Unuh Unuuh 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 Consiguieron dos objetivos, sigan atacándolos ¡Guardemos C! ¡Guardemos C! ¡Guardemos C! Tengo un radar personal listo para mi, asegurando a... ¡Guardemos C! 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 ¡Nos vemos más! Jaguar 3-0. Radar. Perdimos Alpha. UAV de respuestas incompusibles. Iniciando... ¡Cantando la mierda! ¡Cantando la mierda! Asegurando Charlie. Estamos en Charlie en espera. Considieron los objetivos. ¡Sigan atacándolos! ¿Quién se atreve, Gana? Suscríbete! Mira conflicting points... ¿Quién es fajís? Gracias por ver el video.